El Rancho Amanecer presenta Amantes del Mundo Caripellero Nos vemos este 19 de Marzo En el Super Torneo Campeón de Campeones Campeones, Campeones, Campeones El Rancho Amanecer del Señor Josué Romueldo Llega hasta Tlatlaucan Morelos A Tlatlaucan Morelos Poniendo en el ruedo a la sensación del momento Su mejor Torazo El Imparable Rey de Reyes Su Torazo Rey de Reyes Y el Jinete El Morro de Ixtlilco ¿Y el premio? ¡Agárrense! El ganador se lleva 40.000 pesotes, compa 40.000 pesotes Apúntele, mijo 19 de Marzo A Tlatlaucan Morelos ¡Oiganme, raza! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí se los vemos! ¡Ahí se los vemos! ¡Ahí se les 사�amos! Gracias.